Se pudo hacer con Cameron y así es como evitaron el gol inicial, ahí va Colombia presionando, freno. Cintro de tiro de esquina, rebate la pelota al fondo, gol, gol, gol. Gol de Colombia. ¡Gol! ¡Claro! Centro del tiro de esquina desde el vértice de la derecha Balona el punto penal y ahí está apareciendo Cristian Zapata Que le pega de la pierna derecha y la pelota va al fondo Para marcar el primer gol de la selección nacional de Colombia Y así lo celebra todo un país Colombia está ganando marca el gol inaugural en la Copa América Centenario Que se juega en Estados Unidos frente al equipo anfitrión Y el comentario lubricante Shell Ribulas en la póster internacional James Rodríguez y las chicas se vuelven locas Cuando miran a James que le va a pegar al tiro desde los 11 metros Colombia puede ampliar el marcador en este momento Vendrá la autorización de Roberto García Orozco Árbitro central del partido Observa la línea 16-50 Toda la gente atenta para ver el gol que puede marcar el hombre del Real Madrid Vino el remate Balona al fondo ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! ¡Gol! 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 ¡Gol meter a laudinga Puebo de pegarle a la pelota de pierna zurda Con el borde externo Inclina el cuerpo para darle Posición perfecta para engañar al arquero Y después el disparo va hacia el costado izquierdo del arquero que se juega a su derecha, después reúne a sus compañeros y se pone a bailar el Rastastaz. Rastastaz, dice Rastastaz, dice Rastastaz, Rastastaz, dice Rastastaz, Rastastaz, Rastastaz. Esto es un poco de palabra, algo en el que tú no te has mirado, todo lo que vengo lo vamos a reemplazar, con su hd lo vamos a completar, le pega a mi tío por su hd. Colombia está ganándole 2 a 0 a la selección de los Estados Unidos con una marcación perfecta, perfecto, del chico maravilla que manda la pelota al fondo y amplía 2 la diferencia internacional. Tillman te presenta lubricante Shell.